Música 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 Horses Is the Don Belk again WTF Horses killin' my bitches se quedan pegados Yo si los opacos Yo si soy trapero y bien tumbado y también conocido siempre por los capos Salimos a la calle No brilles no frichino como tu que andas en lugar y en lugar Pareces una zorra no jeezy ni con todo el sol vas a poder brillar Las dos veces que he salido del país han sido pa' estar con la gente heli En poco tiempo me va a pegar con los bici en la cadena clita pa'l cherry Soy un mensajero del chivo de arriba ya no copian dar a todos heavy Regalen su alma a ustedes mientras me la vivo no sweaty no pretty Soy el blanquito diferente que está loco y se dice como Travis Scott Me respetan y me conocen los sicarios en el pleo sino con el Bats Haciendo una parada Y esto pa' en la 2, en la R y en la 4-2 Yo estoy su bici en el A Un abrazo pa' Richel Guerreiro y lo del 32 Y en Perro en el bajo mundo estoy seguro que no caminan con gusanos En la historia de unos chicos de Venezuela que trillan los culos lograron Me acuerdo un día que se metieron conmigo y ese cabrón no lo encontraron Ni con brujería me van a tumba y ando volando con los marcianos Yo mamá pero también me hace invisible para que mis enemigos no me vean Pa' esas chotas que no me vieron ni apoyaron Bienvenido a mi nueva era Está sorprendido por mi logro se ríen conmigo envidian a cualquiera Te tiramos en la carretera No me hables de hippie no quiero cadenas Quiero ser rico pa' frontera y ayuda Le escribe a la negra que quiere sexionar Pa' llegar pa' tirar para poder regar Yo voy a celebrar na na Yo quiero una milla muy fenomenal Y unos polares cabrón para pantalla Con la visión puesta que no me voy a olvidar Dios mío sálvame que no te voy a fallar Comen dripping baby let's go A la baby le gusta mi polla Y do one exclusive how you know Cabrón mira como yo hago historia Siempre yo ando elegante con mi flow cabrón Yo presento que llego mi hora Con la palo en los tenis pastillas Mi cabeza mente fría toda hora La teacher mía no creía porquería Pensaba que yo no lo haría Mirame ahora haciendo lo que quiero Y tuve que sacar algunos de mi vida No fue fácil pero aquí andamos viendo un bajo De la meta cada día Bregando y buscándolo chavo el dinero Con las bendiciones de arriba Plantasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas